Lucho Y el domingo la paso bien bacano Con mis amigos, mi hermano y mi compadre Y las mujeres que no pueden faltarnos La fiesta es buena cuando hay lindas mujeres Porque con ellas las pasamos bacano Ay, ¿dónde está la que me quiere? ¿Dónde está la más bonita? Ay, ¿dónde está esa mujer? ¿Dónde está la más bonita? ¿Dónde está la que me quiere? ¿Dónde está la solterita? ¿Dónde está la más bonita? ¿Dónde está la más bonita? ¿Dónde está la más bonita? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está la más bonita? 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 Gracias.